Al principio de la guerra, China estaba indecisa. Observaba la situación tratando de entender qué estaba sucediendo, por qué Putin estaba actuando así y cuáles serían las consecuencias para sí misma. Pero con el tiempo, y ahora que casi han pasado dos años y medio de guerra, China ha empezado a proporcionar a Rusia diferentes tipos de ayuda. No se trata de ayuda militar directa, sino de apoyo relacionado con la energía, y a veces bienes de doble uso. Por eso, sostengo que Rusia depende tanto de China en este momento que una sola llamada telefónica del presidente Xi Jinping podría resolver esta crisis de inmediato. Si él dijese que es hora de negociar la paz, Rusia tendría que hacerlo. No tendrían otra opción. ¿Qué tan probable es que esa llamada se realice? No lo sé, pero insto a China a dar ese paso. Si China posee un sincero interés en fomentar la paz, si verdaderamente se esfuerza por cultivar y mantener relaciones armoniosas y constructivas entre las diferentes naciones. No puede permitirse consentir que una nación como Rusia lleve a cabo una guerra de naturaleza imperial y que es fundamentalmente agresiva y de índole colonial en contra de un Estado-nación independiente. China necesita defender las normas internacionales que están relacionadas con la integridad territorial y la soberanía. Hacer eso es lo correcto y también demostraría liderazgo por parte de China. Y creo que ganaría mucha buena voluntad, no solo del sur global, sino también de la mayoría de los países del occidente global, si asumiera un papel más firme para poner fin a esta guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!